Entonces, esta es una de las recomendaciones que nos estaba dando el día de ayer, porque en efecto se ha orientado que todos vayamos a tener las emergencias, pero también con los medios que tenemos para tal efecto. Es decir, que tenemos que ir de volta, tenemos que ir con nuestro capote, nuestras gorras, si la tenemos, y también los medios de cobertura de que eso también aparezca en las redes sociales, donde realmente el municipio y el municipio está atendiendo las emergencias, como ahorita que vamos a desplazarnos. Tenemos que ir con nuestros medios para meternos a lugares donde tenemos que revisarlas. Entonces, esa es una recomendación que estamos dando para que estemos en el momento y adecuado. Entonces, hoy tenemos que hacer esta tarea en la reunión que estamos efectuando para mantenernos permanentemente de esta situación. Vamos a hablar con el doctor Roel, que tiene otras indicaciones. Buenos días, buenos días compañeros y compañeras. Desde el día de ayer estamos orientados a estar activados en comunicación permanente con las familias. Efectivamente, por la tarde, los compañeros del gobierno local, servicios municipales y compañeros estuvieron de manera permanente en algunos puntos críticos, haciendo obras de limpieza para mitigar un poco los riesgos. Efectivamente, hicimos un recorrido por algunos sectores, por algunos barrios, y estamos monitoreando de manera permanente las comunidades. Hay una crecida de los ríos en este momento, por la mañana, nos informaban que ha disminuido un poco el caudal, pero no nos podemos despedir. La orientación general que nos está transmitiendo un compañero de la Secretaría Departamental es la siguiente. De parte de la Jefatura Nacional, se nos orienta a hacer un recorrido por los principales ríos y lugares vulnerables. Además de eso, debemos tomar imágenes y estar de manera permanente en sesión con el Compreto. La idea, compañero y compañeras, es que nos activemos en las diferentes comisiones y dejar de manera permanente el puesto de mando activado acá, en la alcaldía municipal. Y eso significa que además de los compañeros que estarán asignados en las diferentes instituciones, necesitamos garantizar algunos medios de movilización para estar de manera permanente monitoreando el efecto de las lluvias. Se nos ha informado de que va a seguir lloviendo, en especial en el centro norte y sur occidente, ya que se está formando otra zona de baja presión en el Pacífico, entre Honduras y Nicaragua, y que va a traer lluvias. Por lo consiguiente, debemos de mantener, como lo decía, activar el Compreto y comunicación de manera permanente con los compañeros a todos los niveles. El día de hoy por la mañana yo enviaba a todos los miembros del Compreto, de que tuviéramos comunicación con los promotores, con los compañeros de los territorios, de las diferentes comunidades, con los maestros, con los directores de centros educativos, y que tuviéramos con el personal de salud, con los promotores de salud, y que estuviéramos monitoreando en cada una de las comunidades y los barrios, la situación que se está viviendo, y que nos informaran, gráficamente además, cuál es la situación, por ejemplo, de las escuelas, de los puestos de salud, y la actividad con algunos compañeros promotores también del sistema de producción. Para que entonces estemos de manera permanente, compañeros, ahí podemos ver en la gráfica cuál es la situación actualmente del satélite de la NOA, que también es lo que nosotros tenemos y hemos enviado a cada uno de ustedes, la novosidad y la afectación, específicamente en todo el territorio nacional. Eso nos habla compañeros, entonces, que van a estar las lluvias. A manera de información, el día de hoy nos llamaron a las 2 de la mañana del SINAPRED nacional, preguntándonos sobre alguna afectación de un reporte del sismógrafo de un movimiento telúrico en la zona de las minas, específicamente a 3 kilómetros de Siona. Pues a esa hora, pues, lógicamente, no teníamos conocimiento, o no hemos tenido conocimiento de que se haya sentido, ¿verdad?, un sismo de esa magnitud acá en el territorio. Pero esto significa, compañeros, de que debemos de estar de manera permanente monitoreando todos los fenómenos. En este momento, en el caso de la lluvia, los deslaves, etcétera, etcétera, todo lo que pueda ocasionar un daño a la población en general. Entonces, vamos a dejar, compañeros, para el día de hoy instalado el puerto de mando, compañero alcaldes, acá en la sala de sesiones del gobierno local, y estaremos haciendo un rol para garantizar la permanencia y además de eso también los medios de transporte. Hablábamos con la compañera delegada del INSS el día de hoy y ya le informamos de que a partir de hoy, pues, el medio de transporte estará ubicado acá también para hacer los monitoreos correspondientes y estará de manera permanente en el puerto de mando el día de hoy y la noche de hoy. De igual manera, pues, veremos cuál es la necesidad y el último recuento con los compañeros de los médicos que estamos analizando. Mario, ¿cómo estamos? ¿Los fenómenos? ¿Para actualizamos? ¿Probúrgimos el tren de transporte de mando el sistema? Buenos días. Realmente, pues, la situación, la situación del fenómeno es la que estamos observando en la imagen. El satélite nos está reportando, pues, que hay una situación de baja presión que está entre la parte del Caribe y la zona norte, con el país vecino de Honduras. Entonces, esta situación es la que nos está causando todas estas precipitaciones y que nosotros, como Comupred, pues, vamos a estar alerta, ¿verdad?, de esta situación y la orientación que están dando nuestras autoridades, los coordinadores de Comupred, pues, vamos a atenderlo, ¿verdad?, de manera precisa. Vamos a activar desde hoy ya el puerto de mando. De hecho, en nuestro gobierno local siempre existe un rol del puerto de mando. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer hoy es estar más alerta con respecto a la situación para darle seguimiento. Pero, no es, eso sería de nuestra parte y estamos ahí. Buenos días a todos y a todas. Bueno, como Policía Nacional, pues, siempre estamos a la disposición, al servicio de la población y en este caso de esta emergencia, pues, cuenten con nosotros en todo momento, tanto en el puesto de mando, nosotros también estamos monitoreando por la entrapada, ¿verdad?, y coincidimos ahí, solo he oído crecimiento de los niños, pero sin mayor consecuencia. Entonces, pues, estamos a la orden y estamos en comunicación, compañeros. Entonces, para salir a todos.